Totalmente, totalmente. Y hablando de alimentos, ahora mientras ya te escuchamos Martín, tu respuesta, la preocupación por el aumento de las retenciones nos lleva a hablar con Ricardo Burjail, entiendo que está conectado y le preguntamos que hay un, digamos, el campo está en pie de alerta por esta situación. ¿Qué es lo que puede pasar, Burjail? Gracias por el contacto. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Más del mismo, es la historia que ya conocemos todos. Si los problemas se hubieran solucionado subiendo impuestos, subiendo derechos de exportación, no hubiéramos tenido problemas hace mucho. A las pruebas me remito. Si no toma la gestión del gobierno de Néstor y Cristina, en concepto de retenciones, el campo ha aportado más de 100.000 millones de dólares en los 12 años. Digo bien, 100.000 millones de dólares, alguno podrá corregirme, en algún, por ahí, algún número. Este año, solamente en trigo y maíz, a los valores actuales, va a poner 1.500 millones de dólares. ¿Sí? Y en soja, hay que sacar la cuenta, más o menos 50 millones de toneladas, se queda casi con 170 dólares por tonelada de soja. ¿No? Entonces, estamos alrededor de 6.000 millones de dólares, si puedo sacar más, o 7.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una cifra escalofriante. Entonces, es más de lo mismo. ¿Con qué excusa dicen esto? Porque es una excusa. Estar hablando de desacople de precios internacionales a precios locales. La pregunta que yo le haría a Martín y a Roberto, que buenas noches, que no lo saludé. ¿Cómo está? Es si ellos han visto que estos mismos precios internacionales que rigen en el mundo, en Estados Unidos ha causado algún revuelo con la inflación. Porque debiera tomar las mismas medidas que Argentina si se le dispara la inflación. Y si no es así, uno tiene que entender que en la Argentina están pasando otras cosas, por lo cual, rondamos el 4% mensual de inflación. Entonces, yo creo que habría que mirar un poco lo que estamos haciendo nosotros, y no, como dicen algunos hoy de Frente para la Victoria, que estamos importando inflación. Me parece que eso es... Ese es un dato interesante. Primero, Cachanofi, responde. No, agrego a los ejemplos que estabas dando, Ricardo. ¿De acuerdo? Nueva Zelanda, Australia, Canadá, todos productores de alimentos. No sé, me debo estar olvidando de alguno otro. Hola, me falta hablar de la principal producción productor de alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos también tendrían que ponerle derecho de exportación en Estados Unidos. ¿Te imaginas en Estados Unidos anunciando derechos de exportación a la producción? Porque es el primer productor de soja en Estados Unidos, ¿no es cierto? Segundo es Brasil y tercero es Argentina. Mira, tendrían que ponerle un derecho de exportación del 35%. Es inimaginable. ¿Sabés qué otro país está discutiendo en estos mismos momentos en el mundo subir los derechos de exportación a la soja y a otros productos? ¿Quién, Martín? Rusia. Ah, mirá que... Bueno. No, no, no es casualidad. No es casualidad. El modelo argentino, no es casualidad. Nosotros traemos la... ¿Qué casualidad viene la vacuna rusa? O sea, el conjunto de políticas que estamos pensando son las que están pensando los rusos. La forma de fijación de precios, las ideas que... Vos cuando escuchás, ayer tenía una discusión en redes sociales con una persona que yo le decía en un momento que esta idea que tenía de cómo había que regular los precios en Argentina, era el modelo venezolano. Y entonces me decían, no, esa es una chicana barata que a todos ustedes le dicen Venezuela. Ustedes no sé qué habrá querido decir, pero bueno, a todos ustedes le dicen Venezuela. Yo le... Entonces le digo, mirá, es que yo estuve en Venezuela. Vos no... Le digo, mire. Y entonces le googleé. Hay una ley en Venezuela que se llama Ley de Precios Justos, que es increíble porque es el modelo que tienen muchos kirchneristas en la cabeza de cómo tendría que funcionar el mercado... Cuando hablamos de castrochavismo, ¿no? Cuando hablamos, Burjale, cuando hablamos de un modelo que parece... Bueno, Hilda Molina también lo dijo en este programa. Eso es lo que está detrás, en definitiva. Y ahora, el gobierno ruso, en todo caso, con el interés sanitario, pero no sé si no hay un interés político. ¿Burjale? ¿Burjale? Yo creo... La verdad es que hablar de esto es copiar estos modelos. Uno tiene que pensar, si nos vamos a... Argentina tiene que definir qué modelo de... A qué modelo quiere pertenecer. Si a un modelo capitalista o a este, vamos a llamarle socialismo siglo XXI, que no sabemos lo que es, qué significa. Y en el modelo capitalista lo que se hace es generar renta para generar inversión, para generar utilidades a las empresas, reinversión y empleo. Porque yo, aparte, quiero decir una sola cosa. Cuando hablamos de, en el caso de la soja, valor FOG, eso es allá, afuera, que no es el valor de los productores argentinos, uno toma referencia en dólares, porque te imaginas el mundo tomando referencia de pesos, los valores, es tragicómico. Pero hoy el dólar vale 150 pesos, el dólar real, no el virtual, que es el oficial. Es decir, que cuando uno toma el tipo de cambio, el precio, tenemos que aplicarle un desdoblamiento cambiario. Por lo tanto, no es la cuenta que puede hacer el señor o el televidente que nos está escuchando que 200 dólares por 150 son 30 mil pesos. No. 200 dólares por 80 y pico son 17 mil pesos. Y a esos 17 mil pesos le aplico los derechos de exportación. Y sobre eso, recién el productor va a cubrir los costos de la cosecha, pagar impuestos y vivir, porque tiene que vivir también el productor, digamos. Entonces, uno tiene que mirar y cuantificar el daño que produce, porque hoy la disparada de los precios tiene mucho más que ver con la falta de política macroeconómica, con una política monetaria, porque no han parado de imprimir billetes, que con un problema de la producción. Yo simplemente razono, Hugo. Hay dos eslabones muy débiles en todas las cadenas. El primero y el último. El primero es el productor y el último es el consumidor, que no tienen defensa, porque están sujetos a las reglas del mercado y son las reglas del mercado. En el medio, el que más gana es el Estado. Pero el Estado está mirando para el costado, porque se va a llevar 4 mil millones de dólares adicionales respecto al año anterior, y le dice al primer eslabón, che, vos tenés que poner más plata, pero mira para el costado, y también se quiere llevar con esta suma de retención. Sí, perdón, Martín. No, no, más grave, Ricardo, te iba a agregar un comentario de lo que dijiste del Estado, porque ¿no les parece a ustedes una pantomima que las imágenes que vos mostraste, Hugo, recién de la gente pidiendo comida por la calle, se den en Argentina y al mismo tiempo el gobierno tenga un ministerio que gasta plata en comprar comida para comedores, cuando el mismo gobierno le pone entre 30 y 50% el precio de un bien son impuestos? No es una tremenda pantomima, o sea, el gobierno que te prende el fuego, después te reparte los matafuegos, vos le decís, mirá, no me prendas el fuego directamente, dejá, dejá que antes que te metas vos, ya está mejor, no te metas, porque vos te metés, le cobras impuestos, le terminás cobrando impuestos a los alimentos directamente, generás menos producción de alimentos por las retenciones que cobra del otro lado del mostrador, y después generás un organismo absolutamente corrupto que paga la comida más cara que en un supermercado para repartirla a un comedor, que ya es la emergencia, y que la pregunta que puso recién Federico demuestra que ya estamos en la emergencia y en la emergencia, porque ya ni siquiera el comedor tiene los alimentos, pero eso está todo mal, el comedor no tiene ni que el comedor, la gente tiene que poder comprar la comida en la casa, sí, comedor en las escuelas por supuesto, porque los chicos tienen que estar en las escuelas, comedor en el trabajo por supuesto, porque la gente tiene que estar trabajando, pero ¿qué es esto de tener el Estado armando una pantomima de comedores populares donde tiene que ir la gente a comer? Esto es una aberración, esto es una aberración total, le quitan la dignidad a la gente, la gente tiene que trabajar, y tiene que estudiar, y tiene que poder pagarse su plato de comida, y el Estado no le puede estar cobrando impuestos a la comida, de un lado el mostrador, y del otro lado el mostrador hacerse el solidario repartiendo comida que tuvo que comprar encima pagando sobreprecio. Y Martín, permítime que te agregue, porque ahora Luis Gazulla tiene el aporte de la denuncia contra el Ministro Arroyo, el Ministro de Desarrollo Social, justamente por el tema alimentos, porque esto no se termina en lo que vos planteás, también hay una investigación ya en marcha, de la justicia por, a ver, compras directas, empresas marcadas a dedo. Luis Gazulla. Sí, porque Hugo, lo que hoy entró, ingresó en tribunales, es una denuncia de la Fundación Apolo que tiene que ver con violación de ética pública. Más allá de si hubo o no sobreprecios, lo que está semiprobado es que desde el Ministerio de Desarrollo Social, en la Navidad pasada, se distribuyó por 49 millones de pesos el pan dulce peronista, el pan dulce peronista que lo distribuían los integrantes de la cámpora. Esto claramente no está permitido, está la ley de ética pública que está violada porque el Estado no es el partido político. Por eso lo denunciaron al Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que en este momento recibió una buena noticia también, porque el fiscal Guillermo Marijuán pidió su sobreseimiento sobre el tema de los alimentos, diciendo que los precios que se compraban los alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social eran prácticamente los mismos que indica la CIGEN. Eso va a ser apelado, todavía no está finalizada la historia, pero mientras tanto Arroyo recibió una denuncia porque no tuvo ética al distribuir estos pan dulces peronistas. Claro, esto me parece que es una barbaridad, porque el pan dulce peronista es una forma de captar la simpatía de sectores que están pasándola muy mal. Burjail de Kachanovsky, Martín Tetás, digo, me parece que no está bien y está correcto que se lo investigue judicialmente, Kachanovsky. A ver, a mayor cantidad de regulaciones, mayor intervención del Estado, o sea, mayor poder de un tipo que tiene una lapicera para decir, este vive, aquel muere, mayor corrupción. Esto es inevitable. No vamos a encontrar el país con corrupción cero. Lo que sí tenemos en la Argentina es la corrupción que no es, es prácticamente, digamos, no se la toca. Es estructural o sistemática, porque lo del pan dulce peronista me remite a lo que contaban mis padres, digo, de nuevo, la zapatilla con el logo, la bolsa de alimentos con la etiqueta del dirigente. Me parece que eso es denigrante para un sector de la población. Burjail de Kachanovsky, ¿cuál es su opinión? Lo mismo que ustedes. Porque, en realidad, ese es el pan dulce peronista que lo paga la sociedad argentina, digamos, ¿no? En Formosa se reparten cuadernos, a fin de año se reparte la sidra y el pan dulce de Gildo, ¿no? En una bolsita con la cara del gobernador. Ah, sí, se reparte eso. En un cuaderno con la cara del gobernador. Pero, en realidad, eso lo pagamos todos los argentinos, porque eso no sale del bolsillo. Yo acepto que si un político quiere hacerlo y quiere repartirlo... Una donación de una empresa que pueda tener el logo, o una donación privada de un particular o de un funcionero que la pone en su bolsillo, claro. Pero, en realidad, lo que pasa es que la concepción política que tienen hace que la necesidad de que todo el mundo tenga que comer de la mano del funcionario, del político y del Estado. Entonces, cuando vos no tenés sector privado o un sector privado que hace 12 años aproximadamente que no genera empleo, porque todo lo que estamos discutiendo es cómo hacemos para que a la gente le rinda mejor el salario con los magros salarios que hay. Pero no estamos diciendo cómo controlamos la inflación, porque yo escuchaba algunas cuestiones con la carne, con todo lo que está pasando. La verdad que he escuchado muchos disparates, ¿no? Había uno que decía que había que bajar... Todo el mundo tenía que bajar el 10% del precio, el Estado... Es una cuestión de voluntarismo que todos sabemos que en el mundo esas cosas no existen. El problema real es la caída del poder adquisitivo de la sociedad, la falta de empleo, y que este gobierno sigue cometiendo el mismo error que cometió durante 12 años, subsidia la oferta y no subsidia la demanda. Entonces, termina mucha gente que tiene poder adquisitivo teniendo un subsidio de parte de quien tiene mucho menos recursos de quien es subsidiado por parte de este gobierno, vía retenciones y vía todo lo demás. Ricardo Urchayde, muchas gracias por este contacto. Gracias. Hasta luego. Un buen fin de semana para los tres. Igualmente, igualmente. Claro, la preocupación es... ¿Por qué...